Hola mis cracks, la selección mexicana sub-20 goleó 6-0 a la selección de Honduras sub-20 en el primero de dos partidos amistosos del cuadro que dirige Eduardo Arce y que se llevó a cabo este jueves en la cancha de las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Mauricio Medrano y Amaury Morales marcaron doblete cada uno, mientras que Yael Padilla y Alex Alcalá completaron la cuota en un juego en el que dos goles cayeron en la primera parte y tres más en el segundo tiempo. Yael Padilla, al 28, abrió el marcador luego de un cobro de tiro libre directo por izquierda y definió a media altura sobre el primer poste. Antes del descanso al 43, Mauricio Medrano solo empujó la pelota tras un centro retrasado por derecha y con ello firmar el 2-0. Mandando la pelota fuera, pero no por mucho tiempo. De frente al arco distribuye por derecha y recibe la número 5 y en este momento el árbitro está indicando que el partido se acabó. México lo gana 6-0 contra la selección nacional de Honduras categoría sub-20. Un partido llamativo con seis anotaciones, media docena lo que tuvimos de goles, Alejandro Abad. Claro, hasta para llevar en este partido. Así que desde las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en la capital de altura, Toluca, Estado de México, lo gana el tricolor sub-20 dirigidos por Eduardo Arce Brandon y la verdad es que disfrutamos de todos los colores y sabores, los goles que justo vamos a ir. La selección mexicana sub-20 goleó a nuestra Honduras por marcador de 6-0 en el primero de dos encuentros amistosos de preparación que tiene calendarizados el representativo azteca de cara a la competencia del premundial 2004. La verdad, yo pensaba que iba a ser un partido más cerrado, pero 6 goles, eso ya es un abuso y con esta categoría queremos hacer nuestro recambio generacional. No hay pies ni cabezas, qué horror. Aquí me preguntan cuándo es el premundial. Bueno, el torneo de la zona de confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol se llevará a cabo entre Irapuato y Celaya del 20 de julio al 4 de agosto próximos con un total de 25 partidos a disputar. El torneo de la zona de confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol se llevará a cabo entre Irapuato y Celaya del 20 de julio al 4 de agosto próximos con un total de 25 partidos a disputarse. El torneo de la zona contará con 12 selecciones y de las cuales solo 4 obtendrán un boleto para el próximo Mundial Sub-20 de la FIFA a disputarse el próximo año en Chile.